Que linda es la mujer La mujer es amor, la mujer es ternura O al hombre no se rinde ante el amor divino que brinda ese ser Una mujer nos dio a Cristo para el mundo Y por una mujer a un hombre vi llorar Y es que la mujer inspira amor profundo Y cuando ellas aman entregan el alma y dan felicidad Quiere la misma, la bésala, cuídala mucho, respétala Ámala más no lastimes a su corazón Porque ella sufre lo mismo que tú Si la traiciona se siente morir No le hagas daño porque ella merece respeto y amor La mujer es ternuda, es esposa y amante Es símbolo de vida, la mujer es pasión Y es que a la mujer debemos adorarle Quererla, respetarla y nunca lastimar en su tierno corazón A ti bella mujer con toda el alma quiero Brindarte este mi canto, mi plegaria de amor Tú tienes el poder de hacer feliz al hombre Y también con desprecio nos tiras al pango y a la perdición Quiere la misma, la bésala, cuídala mucho, respétala Ámala más no lastimes a su corazón Porque ella sufre lo mismo que tú Si la traiciona se siente morir No le hagas daño porque ella merece respeto y amor